Sí, la verdad que la concurrencia a esta comisaría todos los días se incrementa. En estos dos años que ya va a funcionar esta comisaría, muchísima gente viene a consultar, a denunciar, es derivada a los centros, a las instituciones correspondientes, es lo que esta comisaría se dedica. Perfecto. A veces es un prejuicio decir voy a denunciar o voy a la comisaría de la mujer, pero bueno, acá muchas mujeres y muchas familias han encontrado una solución. Sí, por supuesto. Esta entidad se dedica a la familia, en un conjunto extenso de lo que es familia, a la mujer, asesoramiento, derivaciones, contención, todo lo que es abuso sexual también, que eso lo manejamos con un silencio para resguardar al menor, a la mujer, al que se ha abusado sobre su integridad física. Recién hablábamos de que ha aumentado la estadística. Ha aumentado la estadística, pero eso quiere decir que la mujer se ha animado más, eso es lo que pensamos nosotros desde este lugar, que la mujer se anima más, denuncia más, pone a la justicia, conocimiento a la justicia para que esa justicia actúe en su caso. Exactamente. ¿Quiénes denuncian más? ¿Las mujeres jóvenes? ¿Las mujeres más grandes? Tenemos un porcentaje de la mujer más joven hacia el hombre, hacia sus hijos también, porque hay muchos casos de hijos que maltratan a sus madres. Eso tenemos bastante. ¿Qué le dirías a la gente, a las mujeres que en este día tan especial están escuchando, te están viendo, decidirse, hacer una denuncia de ese tipo? Primero y principal, feliz día a todas las mujeres, porque es el día internacional de todas las mujeres trabajadoras y que luchamos para una igualdad ante el hombre. Eso creo que con el tiempo se está viendo, las mujeres se están movilizando. A través de esta, cuando tienen problemas de violencia, lo han puesto de manifiesto, están denunciando. Que sigan así, que todos los días hay que avanzar, que no hay que dejarte avasallar por nadie ni nada, y que somos todas luchadoras y que seguimos adelante. Una pregunta, como mujer, ¿no es cierto? Llevas un uniforme, y a veces uno piensa, no es fácil porque es prácticamente una profesión que uno la tiene caratulada como de hombre. Ahora hay muchas mujeres, pero ¿cuesta llevar el uniforme? ¿Cuesta llegar, por ejemplo, al cargo que tenés? Sí, cuesta. Sí, cuesta. Imagínense que en policía, en el año 2006, recién llegó la primer comisaria inspector mujer. Así que imagínense lo que cuesta llegar en una carrera a altas jerarquías. Sí, 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 cuesta. Los prejuicios, los hombres, ¿quiénes son los que más...? Creo que todos. Todos tenemos un poco de una mentalidad machista, pero porque con el tiempo uno va aprendiendo de la familia, como dicen, cuando tenemos capacitaciones, nosotros nos dicen, a la nena le compramos todo rosa, al varón le compramos el autito y a la nena la muñeca. No, hay que tener una mentalidad abierta, y creo que todas las mujeres podemos llegar a hacer todos los trabajos que tienen los hombres. Bueno, en este día felicitar a todos los que trabajan en esta oficina. La verdad que es una oficina que cada vez está creciendo más, y bueno, y que previene algo tan lamentable que es la violencia. Sí, la verdad que sí, es lamentable, pero es el trabajo de nosotros, y estamos poniéndole la camiseta todos los días, el esfuerzo propio de cada efectivo, el mío, de todos los que me acompañan, de la comunidad también, que hace eco en todos los espacios que uno participa, y con las otras entidades que también trabajamos en relación, día a día. La verdad que tenemos un trabajo bastante duro, pero es a lo que nos dedicamos y por eso nos capacitamos en esto.